Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cámara Acción, viejitas pero bonitas. Como siempre, yo soy César Bagaña, que estoy como siempre con Chora. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos aquí otra vez para hablar de una película viejita del 2004, creo, del 2003. Vacas Vaqueras, que es un clásico de Disney. A mí me gusta mucho, es un tipo musical. Se podría decir hasta cierto punto. Sí, es musical, es musical. Es del 2004, es comedia musical animada, infantil, completamente. Vacas Vaqueras a mí me gusta mucho. Tenía mucho tiempo que no la veía, demasiado tiempo que no la veía. Y creo que en general me gusta mucho la música. El asunto tipo country y jorile que le dan. Ah, me encanta este tipo de género. Sí, justo porque es como, pues es mucho de rancho, diríamos, aquí en México, ¿no? Pero no llega a ser un western, llega a ser como, no sé, es una mezcla rara. Ajá, es que no, la peli como tal no es western, o sea, no es género western. Es, se podría decir que es un road trip o es un, ay, ¿cómo se llaman este tipo de películas? Es como, como de rescate, también existen, pero en este caso lo que se va a rescatar es la granja. Este, hasta cierto punto igual como de, de acción, pero pues no, o sea, es, 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 bueno. Es comedia. Es comedia. Contamos de qué va rapidísimo, antes de, es comedia, en realidad es comedia, contamos de qué va rapidísimo. Son unas vacas, básicamente, de un rancho, en la cual llega una vaca nueva, que era una vaca ganadora de premios, era una vaca lechera, era una vaca, era una vaca ganadora de premios, que básicamente una vaca modelo, se podría decir. Y, eh, están acabando con los ranchos porque, pues el banco los está hipotecando para, y pues necesitan vender las cosas, y justamente una, un, el villano de esta, de esta historia, que es a la Ben Smith, es, los está comprando todos, y está haciendo el monopolio de terreno aquí en Texas, ¿no? Ajá, está haciendo como un tipo fraude porque tiene un superpoder de hipnotizar a las, a las vacas, que es como el, a las vacas, como el, como el cuento del flautín, que hipnotiza a la serpiente. ¿Quién se hipnotizaba? A las ratas. A las ratas. A las ratas. Aquí pasa lo mismo, pero este vato lo hace con reces, entonces lo que haces es hipnotizar a las reces, mandar a la quiebra al rancho, para después que se subaste a un precio bajo y este va, y así poder comprar. Ese es su modelo de negocio, podemos decirlo. Entonces esto le está pasando a la, a la granja donde está Maggie y la señora, la otra vaca, la del sombrerito, no me acuerdo cómo se llama. Dot, dot, doty, body, doty, o algo así creo que se llama. Señora. Ahora te digo su nombre. Ah, bueno. Señora Callaway. Ajá, esto le está, bueno, no les está pasando esto a la granja, pero al parecer la dueña de la granja debe una cantidad al banco, nos, al final nos dicen que es como 15 mil dólares, 10 mil dólares, no sabemos por qué, pero ahí no intervino a la Medaslim, porque ni siquiera sabía de la existencia de esta granja. Ajá, no, de hecho ahí, ahí fue por completamente por el, por lo que debía al banco ella, este, de hecho te la pintan como de, que es, que puede vender algunas reces o algunos animales para pagarle al banco y pues no habría ningún problema, o sea, no tendría que hipotecarla, pero, pero pues sí, ella decide no hacerlo y después las vacas se, se hacen en un viaje para justamente recuperar este dinero y deciden capturar a la Medesmith para ganarla. Estos son 150 dólares, o sea, imagínate, es bien poquito, pero, bueno, en ese, en esa época era mucho dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de que la peli es de época, ¿no? No es una peli de ahorita, se supone que es de cuando se colonizó, este, Estados Unidos, uno, muchos, un poquito después, cuando Texas estaba en su apogeo de, de este, de todo lo que era el ganado en general, en ese sentido, este, pues se hacen en el viaje para ir a, por a la Medesmith y, pues básicamente es la pelea entre ellos y la persecución. Ajá, justo van a buscar a la Medesmith para conseguir la recompensa en el camino hacia capturarlos, se encuentran con Buck, que es el caballo que tiene aire, es ser un buen caballo y que quiere ser montado por uno de los, de los villanos también de la historia, que es, ¿cómo se llama? Eh, lo tengo aquí, espérame, rico, rico. Por el caso de recompensas que es rico, pero al parecer rico tiene un complot con a la Medesmith, que nos lo dicen después, pero este rico monta a Buck, también van a buscar a la Medesmith, y ahí se hace un relajo, que las vacas van a buscar a la Medesmith, después Buck también va a buscar a la Medesmith y todo el mundo anda buscando a la Medesmith. Ajá, recordemos que es una película animada, musical, desde el primer momento hay una canción, este, hasta el final, de hecho, termina y empieza con una canción. Este, hay mucha comedia, demasiada comedia, de hecho, es, hay un personaje, esto me parece muy, como representante de las películas de ese tiempo, había un personaje carismático que no era el personaje principal, en este caso es el conejo, como la Era de Hielo, que estaba a la ardilla, por ejemplo, algo así, era como popular en esa época hacer eso, pero creo que también lo siguen haciendo con algunos personajillos, es extraño, es en las películas animales. Ajá, el conejo, el conejo parece bien tarde en la película, casi en la mitad, o ya en la segunda mitad aparece el conejo. Ah, esta es otra cosa, la película se me hizo muy larga, no recordaba que era tan larga. ¿A poco? Sí, se me hizo muy larga. Mira, es que yo tengo recuerdos de donde está el caballo, cae en las piedras, va cayendo en las piedras y después llegan al desierto y se inunda. Yo tenía pensado que ya es hora de la última, pero no, eso es como de la mitad de la película. No, es como la mitad, sí. A mí se me hizo muy larga, porque todavía después entran a la guarida, después lo del tren. Si es un poco larga, no tanto, o sea, dura una hora treinta, probablemente, una hora y media, tal vez una hora cuarenta. Una hora cuarenta y cincuenta y pico, creo. Sí, en realidad para ser una película animada es muy larga. Su público potencial en realidad fue la tele, o sea, lo que me di cuenta que le fue muy bien en la tele, pero casi no recaudó en cines. Su público potencial completamente fue la televisión. Sí, justamente. Y mira, el presupuesto tenían, hasta perdieron dinero, 110 millones de dólares y recaudaron 103. 103 millones de dólares. No, y sí perdieron bastante. Sí perdieron bastante porque ni siquiera salieron tablas. Mira, les fue mal en esta peli, curiosamente. Este, es una peli de Disney, no, puro Disney, no es de Pixar, no es colaboración con Pixar. Este, es una, te digo que le fue muy bien en televisión, pero no en cines. En Disney Channel. En Disney Channel, ahorita en Disney Plus, pues también está ahí, la pueden ver sin ningún problema. Este, a mí por ejemplo, la intenté ver, puse cinco minutos de inglés, no, no pude. Esta sí, yo la recuerdo en español, la voz de Consuelo Duval, que es el personaje principal. Es genial esa voz. Primero, este, aparte también me encanta la voz de Rico, no, de Rico, de Buck, que es el caballo. Sí, sí, sí. Se hace súper divertido, para quien no lo conozca, es Jesús Barrero, es el que hace la voz de, este, de Cusco, en las locuras del emperador. Igual el doblaje, este, y en general me gustó bastante, o sea, me gusta mucho eso, el recordarla, pero se me hizo, o sea, me la pasé peleando así como de, wey, pues, todo fue culpa de la señora. Si ella hubiera pagado sus deudas, no, no estaría pasando esto. Es que la señora no, no sé por qué tenía la granja, se supone que tener una granja es un negocio de vender rexes, para eso tienes las vacas, para que las alimentas crecen y después las vendes para recuperar lo que invertiste en ellas. Bueno, no quiere venderla, tiene el negocio de plantar sus, sus vegetales, que durante la película nos muestran que están plantados sus vegetales. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿O no lo vende? Sí, sí, no, en realidad. Pues es que no sé, no sé, no sé de qué vive la señora. O sea, vive, por ejemplo, de vender leche, probablemente, eran vacas lecheras, de vender huevos, probablemente, de vender vegetales, pero, pues es que, o sea. O pudo pedir un plazo, ¿no? Si Maggie era vaca que participaba en certámenes, ¿por qué no le inscribió a un certamen de bellezas de vacas o lo que sea? Y yo pensaba que empezara a juntar un poco de dinero y empezara a pagar sus deudas, pero no, ella se sentó y dijo, ¿qué lo hagan las vacas? Sí. Meten un poco este problema con el problema de que Alamed Smith está controlando a las reces con sus canciones, robando literalmente, porque estaba robando a las reces y por eso entraban en quiebra muchos ranchos, con el de ella. Pero el de ella, en realidad, no fue problema de Alamed Smith, como dices, o sea, fue completamente ella. El banco llegó y le dijo, mira, si no pagas esto, te vamos a tener que subastar. Y la neta, ¿no queremos hacer esto? Le dice todavía el sheriff, le dice, no queremos hacer esto, vende unas, y con eso puedes pagar y ya. O sea, y ella, no, es un familia, y es como, y yo, y lo primero que pensé, dije, ay, güey, te las vas a comer por sí. O sea, en algún punto. Si no quería venderlas, que las, que las prestara o que las rentara para, para sacar leche y ya que cuando tenga dinero, pues que las recupere. Exactamente. Sí, no, no, se me hizo un poco ilógico el asunto, pero, pues bueno. Te disculpa de la señora. ¿Te gustó? A mí me gusta mucho, pero te digo, se me hizo muy larga. A mí, yo siento que sobra la parte donde están, entran al baile, al club de baile, que están bailando tres señoras y de repente entran las vacas peleando. Yo siento que esa parte sobra, que no, que no aporta nada, nada más al final de esa secuencia aparece Buck y el perro, pero después es pura pérdida de tiempo de las vacas. Ajá, sí, es un poco largo esa escena. A mí me gusta mucho, creo que mi escena favorita es donde sale Alameda Smith cuando van en la garreta con el chino, o con, ajá, con el chino, este, llegan como a un, va a este rancho de, de puros, de puros toros, en realidad, puros reces. Y me gusta mucho esa escena, como los toros se laen, ajá, como se la intentan ligar y empieza a cantar Alameda Smith. Uy, eso me gusta, bueno. Y como los, los toros dicen, no, esto es un, esto es un cuento de que dicen para que los niños, este, se porten bien. Es como de, ah, no mames. Está, está padre. Sí, a mí también me gusta ver las vacas de colores, está, está muy chido. Eso, bueno, no me gustó la parte esa que te digo que sobra. Y creo que todo lo demás está chido, me gusta mucho la escena del, como de la montaña rusa, de los rieles, donde atrapan a Alameda Smith. De los rieles. Y al final, pues, se escapa. A mí me gusta mucho eso y la parte donde choca el tren contra la casa. Ok, el final, el final, el final. Bueno, casi el final. Sí, eso igual me agrada mucho. Sí, sí, sí. Pues, en general está padre. Creo que es una crítica al monopolio, este, por el villano que es justamente monopolio de, de. De Alameda Smith. De Alameda Smith. De la corrupción con Rico. A la corrupción con Rico. Pero, pues, o sea, no le encuentren mucho de qué buscarle en lo oculto la simbología o los, o los, o la tesis de la película, ¿no? Es una, es una película, es una película completamente infantil. Este, es, es disfrutable. Es muy disfrutable. Sí. La verdad, te la pasas bien viendo Las Vacas Vaqueras. Es 100% seguro que te las vas a pasar bien. Pero, como te decimos, como les decimos, no le fue bien en dinero. Quedaron debiendo dinero. Entonces, es una película icónica. Pero que no funcionó. Sí, sí, quedaron debiendo bastante dinero. De hecho, yo, si salía en cines, este, tan solo el cine se queda el 50% de la taquilla. O sea, de eso, de eso que recaudó que fueron 103, él se quedó la mitad, imagínate. No recuperaron ni la mitad de lo que gastaron. Está cabrón. Muy cabrón. Perdió mucho. Sí, 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 sí. Pues vayan a ver. La pueden encontrar en Disney Plus, en general. Este, recuerden que esto fue Viejitas Pero Bonitas. Y algo más que quieras comentar antes, ¿eh? No, nada. Síganos en todos lados. Ya saben que hay contenido todos los días. El podcast es el viernes. Que Viejitas sale el, los lunes. Y nada, cuídense. Dale, síganos en todas las redes sociales. Y estamos como Cámara Acción. Día, síganos en todas las redes sociales. Pero no, estamos como Cámara Acción. Día, síganos en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.